Música Sergio Simanca y Evaristo Cogoyo son dos campesinos cordobeses que día a día cultivan con sus manos el desarrollo y la prosperidad del departamento. El apoyo por parte de la Gobernación de Córdoba a programas de transformación productiva y desarrollo de mercados, así como a cadenas y alianzas productivas, entre otras iniciativas en el sector agropecuario, ha permitido que el departamento avance en el desarrollo y mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los campesinos. Nos ayudaron a participar en el proyecto de oportunidades rurales en el cual salimos favorecidos y este programa nos ha ayudado mucho en el fortalecimiento que necesitamos referente a la parte agronómica, a la parte administrativa, a la parte organizacional. La experiencia que tuvimos fue excelente, fue una experiencia exitosa diría yo. Esperamos que la Gobernación nos siga apoyando, siga con este trabajo que ha venido haciendo con todas estas comunidades. 33 familias que se han beneficiado están todas felices, contentas, y esperamos que no quede aquí solamente, que sigamos en este trabajo de acompañamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!